Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a desarrollar este ejercicio con respecto a polinomios. Sí, ojo. Bueno, vamos a calcular el valor de m por n. Sí, en el polinomio que tengo acá. Y me están mencionando que el grado relativo a x es 5 y el grado relativo a y es 8. Recordar de que este polinomio, sí, ojo, de que este polinomio es de dos variables. ¿Estamos o no? Sí, ojo, es de dos variables. Entonces, ¿qué cosa viene a ser el grado relativo en un polinomio? Bueno, viene a ser el mayor exponente, el mayor exponente de la x. Entonces, vemos los exponentes de la x, m más 1, el exponente de la x, m más 3, y el exponente de la x, m más 1, ¿sí o no? Ah, entonces yo voy a anotar por aquí que el grado relativo en x es 5. Y ahora, de esos tres que hemos cogido ahí, ¿quién es el mayor exponente? m más 1 o m más 3. Fácil, sería entonces m más 3. Ahí está, listo. Entonces, claramente podemos observar de que el valor de la m es 2. Ya está, ya hemos calculado rápidamente m. Ahora, el grado relativo a y, ah, ya, el grado relativo a y, entonces, vamos a ver por aquí. Y, del exponente de la y, el mayor, el mayor exponente. Ahí está, no es lo que está de rojo, ¿no? ¿Quién sería mayor ahí? A ver, n menos 2, n menos 3 o n menos 1. Ya, no vayas a pensar de que es n menos 3, ¿no? Ojo, ya, hay que tener mucho cuidado. Recuerda de que el mayor va a ser aquel exponente que se le está restando un menor número, ¿no? Sí, un menor número. Ya, ojo. n menos 1, n menos 3 y n menos 2. Entonces, el mayor exponente sería aquí, en esta ocasión, n menos 1. Ahí está. Sí, ojo. Lo puede visualizar así, ¿no? Imagínate que n valga 5. 5 menos 1 es 4. Entonces, acá 5 menos 3 es 2. Y 5 menos 2 es 3. Entonces, claramente, el mayor de ellos sería 4, ¿no? Entonces, sería este término que tengo aquí. Sí, ojo, ¿no? Si lo puedes ver así. Ya le das un mismo valor a n, y de ahí te vas a dar cuenta quién sería el mayor. Como 4 es mayor que los demás, que el 3 y el 2, entonces, lo de aquí sería el mayor exponente. Sí, ojo. Entonces, n menos 1 lo tengo que igualar a cuánto, a 8. ¿Cuánto me vale n acá? Sencillísimo. El menos 1 pasa sumando, ¿sí o no? Claro, hemos calculado que el valor de la n sería 9. Bacán. Bueno, entonces, veamos, está por aquí. M por n sería 2 por 9. Todos sabemos la respuesta. Esto me da nada más y nada menos que 18. Ahí está, clave, la C de casita. Listo. Muy bien. Con esto concluimos este ejercicio.